El club Toyota El club Toyota y Clásicos de Tenerife celebró su octavo aniversario y una vez más, Toyo Norte abrió sus puertas el concesionario Toyota para el norte de Tenerife. Teo Hernández es el gerente de Toyo Norte. Pues sí, es una forma de reunir parte de la historia de Toyota en Canarias. Ya son 46 años con Toyota en nuestra empresa y en nuestra familia. Y sí, la verdad que es muy bonito ver a gente reunida que tiene tanta pasión por Toyota como nosotros. Pues es una pequeña representación, un poco limitadas por el espacio, pero sí que hay parte de la historia de Toyota y parte de todos los modelos icónicos de la historia. Continúa y ahora ha resurgido nuevamente en los rallies, que era una parte que dejaron un tiempo en descanso y han vuelto a resurgir. Y sí es cierto que lo han hecho de la mejor forma, estando siempre ocupando las primeras plazas. El incremento es bastante importante, no solamente en la forma de llevar la marca, sino también están aprovechando los nuevos productos que están llegando y que nos están ayudando mucho. La parte híbrida, pioneros en el sistema con más de 22 años con vehículos híbridos en el mercado y ya están copando casi el 50% de nuestras ventas. Han apostado por una línea de un vehículo que fue una serie limitada, un Yaris 1800 de la preparación Hasu Racing y que está dando muy buenos resultados. Es un coche que para tan solo llevar dos pruebas está haciendo muy buenos puestos. Yo Norte abierto siempre, nosotros estamos de lunes a viernes, de 8 a 1 y de 3 a 7 y media, los sábados en la mañana también, para hacer pruebas dinámicas y mostrarle toda nuestra gama. Al club que sigan con la misma pasión que tienen por sus modelos y por sus coches tan bien conservados como los tienen. En esta exposición pudimos ver gran muestra de la amplia gama de Toyota. Cuális Morales es el presidente del Club Toyota y Clásicos de Tenerife. Bueno, este en concreto es nuestro octavo aniversario y segundo que lo celebramos aquí en Toyo Norte, en Las Arenas, en el puerto de la Cruz. La verdad que como en otros años podemos disfrutar de los modelos más clásicos hasta los más deportivos de la marca. Como siempre una marca muy fiable. Sí, por supuesto, sin ello pues no podríamos realizarlo vaya y gracias por cedernos las instalaciones y yo creo que ellos también están encantados ya que han adquirido varios Toyotas clásicos también y están entrando un poquito también con nosotros en el tema de los Toyotas clásicos también. Es muy fácil, en cualquiera de los eventos que realizamos a lo largo del año pues se pueden hacer socios sobre la marca, vaya. También tenemos un calendario muy extenso, desde un viaje, todos los años solemos hacer viajes, exposiciones, concentraciones y también sobre todo la concentración que realizaremos el 1 de septiembre en Garayico, que es una concentración solidaria a favor de la Fundación Vicente Ferrer, donde tenemos apadrinados 15 niños. Nada, agradecerle también a ellos porque sin ellos la verdad que sería imposible. Uno pone los medios, pone todo lo que está al alcance de uno, pero ellos son los verdaderos partícipes de esta exposición, que son los que realmente pues cuidan, miman y traen estos vehículos para que podamos disfrutarlos. Se puede contactar a través de teléfono, de mi teléfono, el 664-436-465, viene a través de Facebook, viene a través de las redes sociales, se puede contactar con nosotros y ya les digo, estaremos encantados de recibirlos ya que es una familia que hemos ido creciendo, en la actualidad somos más de 100 socios los que componemos el club y empezamos por poquito y bueno, poco a poco vamos creciendo. Ya este es nuestro octavo aniversario y nada, encantado. Desde Cronómetro Cero a animar a todos los que tengan un Toyota que se animen a pertenecer al Club Toyota. Desde Cronómetro Cero a animar a todos los que tengan un Toyota que se animen a pertenecer al Club Toyota.